Los Moabitas eran un pueblo que trazaba sus orígenes hasta Moab, el hijo de Lot. Mantenían una relación de parentesco cercana con los israelitas y en ciertos periodos históricos lograron convivir en armonía con ellos. Sin embargo, en varias ocasiones, los Moabitas se mostraron como enemigos implacables de los israelitas. En este vídeo tendrás la oportunidad de explorar la historia de los Moabitas y comprender lo que ocurrió con este antiguo pueblo. Moab, el hijo de Lot, fue el resultado de una relación incestuosa con su hija mayor. Además de Moab, Lot también fue padre de Ben-Ami, el ancestro de los amonitas, a través de otra relación incestuosa con su hija menor. Este comportamiento inmoral en la familia de Lot más tarde se manifestó en la inmoralidad que ocurrió entre los hijos de Israel y las hijas de Moab, como se relata en Números, capítulo 25. El significado exacto del nombre Moab permanece incierto, pero algunos estudiosos han sugerido la posibilidad de que podría significar de mi padre. Sin embargo, es importante destacar que esta interpretación es puramente especulativa, ya que no hay fundamentos sólidos relacionados con el origen y la etimología de este nombre. Desde el libro de Génesis, capítulo 19, cada vez que se menciona el nombre Moab en la Biblia, no se refiere a una persona específica. En cambio, este nombre se utiliza para referirse tanto al territorio como al pueblo de Moab, es decir, los moabitas. Si estás disfrutando del contenido de este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones en caso de que aún no lo hayas hecho. En cuanto a la región de Moab, ésta abarcaba una meseta situada al este del Mar Muerto, elevándose aproximadamente a mil metros sobre el nivel del mar. Este territorio tenía características muy propicias para la agricultura, con una destacada producción de cereales y uvas. Además, la cría de ovejas desempeñaba un papel significativo en la economía de Moab. La extensión de la tierra de Moab variaba según el contexto histórico y político del pueblo moabita. En general, su frontera sur se extendía hasta el valle del río Arnon, mientras que la frontera norte abarcaba desde el río Arnon hasta, en ciertos momentos, una línea fronteriza incierta. Es muy probable que esta región haya sido habitada desde tiempos antiguos, y los descendientes de Moab se establecieron allí con el tiempo. A través de interacciones y mezclas con la población local, eventualmente se convirtieron en la fuerza dominante en esa área. Por lo tanto, el nombre Moab llegó a designar no solo a la población, sino también al territorio en su conjunto. De esta manera, Moab evolucionó en un reino bien estructurado, caracterizado por una economía organizada y la construcción de grandes edificios. Pequeñas fortalezas se ubicaban estratégicamente en las fronteras del reino para garantizar su seguridad. La Sagrada Biblia también menciona varias aldeas y ciudades ubicadas en esta región. A lo largo de un periodo considerable, el pueblo moabita disfrutó de prosperidad. Expandiéndose por la meseta, e incluso conquistando otros territorios al norte. En la narrativa bíblica, los moabitas a menudo se asocian con los amonitas, sus parientes más cercanos. En el momento del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los moabitas ya eran reconocidos como una nación poderosa, como se registra en Éxodo, capítulo 15, versículo 15. La religión practicada por los moabitas se asemejaba al paganismo cananeo. Sus rituales religiosos involucraban prácticas impuras dedicadas a la celebración de la naturaleza y la fertilidad, con adoración particular a la diosa Astarté, considerada la divinidad de la fertilidad. Sin embargo, parece que entre todas las divinidades veneradas por los moabitas, la principal era Kemos, el dios de la guerra. Indiscutiblemente, ésta era la divinidad nacional de los moabitas. La relación entre los israelitas y los moabitas está documentada en varias pasajes de la Biblia. Las Escrituras relatan periodos de convivencia amigable e intercambio económico y cultural entre los dos pueblos. En cierto momento, el Señor impidió que Moisés atacara a los moabitas. Sin embargo, los moabitas, al igual que los amonitas, recibieron una severa reprimenda de Dios por levantarse contra Israel. No mostraron hospitalidad a los israelitas cuando salieron de Egipto. Además, Balak, el rey moabita, contrató al falso profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Cuando los israelitas acamparon en las llanuras de Moab antes de cruzar el río Jordán, se involucraron de manera inmoral con las mujeres moabitas y madianitas, participando en sus rituales de idolatría. Como resultado de estas acciones, se ordenó que fueran excluidos de la congregación de Israel. La Biblia también relata que, después de la muerte de Moisés, su entierro tuvo lugar en un lugar desconocido en la tierra de Moab. En un periodo posterior, durante la época de los jueces de Israel, Dios permitió que los moabitas oprimieran a los israelitas debido a su desobediencia. Esta opresión moabita duró 18 años bajo el gobierno del rey Eglón, hasta que Dios levantó un líder, Ehud, para liberar a su pueblo. Durante el mismo periodo de los jueces, Elimelech, Noemí y sus hijos emigraron con su familia a Moab. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas llamadas Orfa y Ruth. Cuando Elimelech y sus hijos fallecieron, Noemí y la moabita Ruth partieron hacia Belén. Por su fe y determinación, Ruth, la moabita, fue acogida en la tribu de Judá, ya que se casó con Boos, convirtiéndose así en una antepasada del rey David y, por lo tanto, del propio Señor Jesucristo. Durante el periodo de la monarquía en Israel, el rey Saúl libró batallas y venció a los moabitas en sus campañas militares. Cuando el rey David se vio obligado a vivir como fugitivo, envió a sus padres a refugiarse en Moab. Posteriormente, el propio rey David sometió a los moabitas en su gobierno. Después de la división del reino de Israel, que ocurrió después de la muerte del rey Salomón, los moabitas inicialmente lograron su independencia. Sin embargo, poco después, durante el reinado de Omri, el padre de Aqab, Moab fue nuevamente sometida por Israel. Sin embargo, después de la muerte del rey Aqab, los moabitas se rebelaron una vez más y lograron liberarse del dominio de Israel. En un episodio posterior, el rey Horam de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom, formaron una coalición con el objetivo de atacar a los moabitas. Sin embargo, la ofensiva fue abortada debido a un acto perverso del rey moabita, que sacrificó a su propio hijo. Más tarde, los moabitas, amonitas y edomitas, unieron fuerzas en una confederación con la intención de atacar a Judá. Sin embargo, se produjo una confusión entre estos mismos pueblos, lo que llevó a la autodestrucción de sus fuerzas y, en consecuencia, frustró sus planes de ataque. El reino de Israel también sufrió numerosos ataques de saqueadores moabitas, especialmente en el período final de los días del profeta Eliseo. Alrededor del siglo VIII a.C., los moabitas fueron sometidos por los asirios, convirtiéndose en súbditos del gran imperio asirio y teniendo que pagar tributos. Después de la caída de Siria, los moabitas continuaron apareciendo en la narrativa bíblica, formando parte del ejército que invadió Judá durante el reinado de Joás. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los moabitas se involucraran en una conspiración contra Babilonia, lo que llevó al poderoso rey Nabucodonosor a emprender una fuerte ofensiva contra ellos, resultando en su dominación una vez más. Incluso después de la caída del imperio babilónico, los moabitas permanecieron sometidos a los persas. En el período posterior al exilio, todavía encontramos menciones de los moabitas como un grupo étnico en fuentes históricas. Sin embargo, gradualmente se mezclaron y fueron completamente asimilados por grupos árabes. Todo lo que sucedió en relación a Moab, hasta su completa destrucción, fue profetizado por los profetas del Señor. Si has disfrutado de la exploración de la historia de los moabitas, te invito a suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Mira más videos del canal para comprender mejor la Palabra de Dios.